Guillermo es con nueve años es lo más pequeño de aquí de Vanguard Stars y dime aquí en lo que comenzaste a empezar a jugar con tres años sí eres muy 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 pequeñito sí sí por qué comenzaste a empezar a jugar el ténis porque mi padre me compró una raquetita pequeña jugué con ella y me gustó y te gustó y que fuera a algunos años y dime aquí tú has estado en casi todas las etapas menos Frankfurt que te gusta más qué etapa que te gustó más Oporto por qué hice muchos amigos y yo que lejos y yo que lejos y dime es uno de los mejores de Vanguard Stars uno de los 40 mejores cómo te sientes bien porque bien sólo bien súper bien súper bien porque has trabajado mucho sí sí o qué estaba mucho dime un poco más el trabajo mucho porque intentado luchar cada bola nunca dar una bola perdida y buen comportamiento muy buen comportamiento y dime cómo vas a jugar cuál es tu tática para este Masters de hoy jugar al 1 en 1 en 1 muy bien una buena tática estás listo para jugar que vas a jugar buena suerte hasta luego hasta luego